Ya, inicio la grabación. Y luego, esto es la transcripción. Hello, it's not going to sleep soon. Ok, muy, muy bien. Entonces, les voy a advertir cuando la clase ando un poco enfermo del estómago. Entonces, tengo náusea. Entonces, si les pregunto algo acerca del teorema de Rybczynski y vomito, no es porque su respuesta me dio asco. Es porque estoy enfermo. Ok, o si salgo corriendo o sucede algo, es por eso, porque tengo que ir al baño. Ok, pero esperemos que eso no sea necesario. Ok, entonces, vamos a analizar el teorema de Rybczynski. Sí, la vez pasada habíamos hablado de la caja de Edgeworth y cómo se expande. Y cómo, al expanderse la dotación de un insumo, crece el sector que usa ese insumo con mayor intensidad, pero se encoge en los otros sectores. Entonces, eso es lo que el teorema de Rybczynski afirma. Entonces, este, uno, teorema de Rybczynski. Teorema Rybczynski. Ok, primero, ¿qué dice el teorema? El teorema. Ok, entonces, teorema de Rybczynski. Y vuelvo, lo reitero, Rybczynski, pura y griega hasta el último. Ok, Tadeusz Rybczynski. Se fue publicado en 1955. Un aumento, un aumento en la dotación, dotación, de un insumo, de un insumo, tiene dos efectos. Ok, entonces, el primer, el primer efecto. Aumenta, aumenta la producción, la producción del bien, del bien, que usa el insumo, que usa el insumo con mayor intensidad, con mayor intensidad, punto coma, y dos, dos, disminuye la producción, disminuye la producción, la producción del bien, del bien, que usa el insumo, el insumo, con menor intensidad. Ok, este es el teorema de Rybczynski. Esencialmente es lo que dice el teorema. Ok, ok, entonces, vamos a, vamos a poner los supuestos, nothing, nothing. Suponemos, 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 la no reversión de intensidades, de intensidades, y la insensibilidad de precios, la insensibilidad, insensibilidad de precios, de insumos. Ok, aquí hago una pausa. La no reversión de intensidades, ¿a qué se refiere? Esto lo vimos en la lección pasada. ¿A qué se refiere? Allá atrás, ¿cómo te llamas? José Luis. José Luis. Soy una persona. Ya. Esperá, les da. La no reversión de intensidades. Bueno, puse el ejemplo de Nike y Newaran, que uno es intensivo en trabajo y otro es intensivo en capital y ese mismo producto. Sí. Entonces, estamos suponiendo que esa situación no ocurre. Muy bien. Esperá, les escoge una persona. No, a usted. ¿A quién? Yo, a usted. Sí. Ah, ok. Dale, José Luis. Entonces, la insensibilidad a precios de insumos, ¿a qué se refiere? A que, aunque cambie la intensidad, es el precio relativo no cambia. No. Perfecto. ¿Qué es sobre el precio? No, no, no. A ver, dale, por favor. ¿Cómo te llamas? Diego. Diego, dale. Este, no, 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 no. Ya, oye, Diego, escogí a una persona. Es mi compañero. ¿Quién es tu compañero? Su nombre. Juan. Juan. Ok, Juan, Diego. Diego, Juan. Dale. Ok, Juan, escoge a una persona. Dante. Dante. No veo estos apuntes. Ah. Insensibilidad de precios. Insensible a qué? El precio de un insumo no cambia cuando cambia. Este supuesto es raro. Insensibilidad de precios, dale perales. No cambia cuando aumenta su cantidad. O disminuye. Exacto. Cuando cambia la cantidad del insumo, no cambia su precio. Absoluto. Ok. Entonces, son dos supuestos muy raros. Ok. Ok. Entonces, le vamos a seguir. Así como, así como, en otros ejemplos, en otros ejemplos, del modelo, del modelo, Hexerolín, H-O. Ok. Hay dos bienes. Hay dos bienes. Ok. Primero. Textiles. Esa es la X mayúscula. Textiles. X mayúscula. Y es intensivo en trabajo. Esta es la L mayúscula. Y dos, comida. Comida. C mayúscula. Intensivo. Intensivo. En. Tierra. Esa es la T mayúscula. Ahí está. Entonces, ese es el escenario. Ok. Ok. Ahora sí. Vamos a meternos al teorema, a la demostración. Ok. Entonces, B. Cambio en insumos. Cambio. En insumos. Ok. Entonces, sea L sub J, sea L sub J, el trabajo, el trabajo, trabajo, en el sector, sector J, sea T sub J, el trabajo, la tierra, perdón, la tierra, en el sector, sector J. Sea, sea, sea A sub J, A sub J, el requisito, el requisito, unitario, unitario, del insumo, del insumo, pi, que va a ser igual a L o T, ok, en el sector, en el sector J, X coma C. Ok. Entonces, iniciamos con dos restricciones. Iniciamos con dos restricciones. Otro supuesto que se me pasó poner, más que nada porque aplica todo el modelo Hexia Olin, no hay desempleo con el modelo Ricardiano. Entonces, como no hay desempleo de ningún insumo, L va a ser igual a que, ese es el trabajo total en esta economía, la cantidad total de trabajo en esta economía, L va a ser igual a que. Ok. Este, José Luis, escoge otra persona, alguien que no lo haya tocado, eh, mi compañero. ¿Quién es tu compañero? Yo. Ah, ¿cómo te llamas? Katia. Ah, ok, Katia, eh, José Luis, José Luis, Katia. Ok, dale. L va a ser igual a que, la cantidad total de trabajo va a ser igual a que. ¿Cuál es la posición? ¿Cuál es la posición? No hay desempleo. ¿No hay desempleo? Pues el trabajo es el único. No, no es el único insumo. Tenemos tierra. Y va a ser la misma expresión para tierra. Ok. Ok. Ok, Katia, estás muteado, ¿verdad? Escoge alguien. Eh, el compañero de la gorra. El compañero de la gorra. ¿Cómo te llamas? Alfredo, dale. Eh, supongo que el trabajo, ¿qué significaría? Sí, o sea, si no hay desempleo, L total va a ser igual a que. Eso no es difícil. Eso no es difícil. Y gente en línea, si quieren participar. Mándenos a Luis. Ok, ayúdale. ¿Cuál es otra manera de expresar L sub X usando A sub L X? A sub L. A sub L X por W. Ok, A sub L X por Q sub X más A sub L C por Q sub C. Ok, esto va a ser la restricción 1A. Ok, y luego le sigo con tierra, T mayúscula. Esto es similar. Entonces, dale, por favor. Alfredo, escoge a una persona. Juan, perdón. Dale, Juan. Sería T sub X más T sub C. T sub X más T sub C. Juan, escoge a una persona. ¿Cómo te llamas? Fernanda. Fernanda, dale. T sub X sería igual a qué? A, A, L, A sub L X. Ok, A sub T X por. Por Q sub X. Bueno, Q sub X. Q sub X, muy bien. ¿Y luego? A sub L C, creo que. A sub T C por. Por Q sub C. Q sub C. Y esta es la restricción 1B. Entonces, cuando es tierra, los requisitos unitarios son tierra. A sub T X, A sub T C. Cuando es trabajo, los requisitos unitarios corresponden a L. Ok. Ok, muy bien. Entonces, ahora, diferenciamos totalmente, diferenciamos, diferenciamos totalmente, 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 1A y 1B. Ahora, mantenemos, mantenemos, los requisitos unitarios, los requisitos unitarios, unitarios, A, A sub I J, A sub I J, para que me entiendan, constantes, esos no se van a mover, constantes. Entonces, tengo, diferencial de L mayúscula, va a ser igual a qué, la derivada total. Fernando, escoge una persona. Perales. Perales. Diferencial de L, va a ser igual a qué. Sería A, A, A sub L, Y. Muy bien. Por la derivada de QX. Diferencial de Q sub X, muy bien. Más. A de T, por diferencial de Q sub X. Muy bien. Muy bien. Ok. Diferencial de T. Esto está bien fácil. Dante, dale. A de TX, por diferencial de Q de X. A sub TX, por diferencial de Q sub X, más. Más. A de TZ, por diferencial de Q C. A sub TZ, por diferencial de Q C. Le voy a llamar a esta expresión 2A, y a esta otra abajo 2B. Ok. Muy bien. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Dividimos ambos lados. Dividimos. Ambos lados. Ambos lados. D2A, de 2A, de 2A, por L. Me voy a ir despacio aquí. Entonces, eso va a ser diferencial de L sobre L, igual a A sub LX por diferencial de Q sub X, sobre L, más. A sub LX por diferencial de Q sub C, todo sobre L. Ok. A este monigote le voy a poner 3A. Ok. Ya terminó la serie de pintarrones. Hay algo que quieran leer que no puedan leer. Sí, yo sé. Más de el primer cuadro, en la I, la 1 y 2, como dice, la producción del bien, ¿hay qué? Que usa el insumo con mayor intensidad, que usa el insumo con menor intensidad. Más de café. En el mismo web, dice, una tierra en el vector sea el... Ok. Sea A sub i J, el requisito unitario del insumo, I igual a L, T, en el sector J, igual a X, C. Ok. Otro detalle. Sí. Más de la persona. En la descripción, que hoy, bueno, abajo, dice, una vez que la dotación de un insumo tiene dos efectos. Efectos. Más de la persona. Al final dice, dividiremos... ¿A dónde, Carlos? A la final la de... A, dividimos ambos, ambos lados de dos A por L. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Gente en línea. Claro que no hayan entendido. Ok. A ver, entonces. Profe. Mande. Que dice, después de, suponemos, en noten, suponemos la... Suponemos la no reversión de intensidades y la insensibilidad de precios de insumos. Gracias. Ahora sí. Pongan changuitos a ver si esta vez borra bien esto. Ah, sí, borra bien. La primera semana no estaba borrando muy bien, que digamos, era desesperante. Vamos a borrar, 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 borrar. Ustedes son muy serios. ¿Qué les pasa? Hace frío. ¿Hace frío? Sí. Ok. Ok, dividimos. 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 Ambos lados, ambos lados de dos B, de dos B por T mayúscula. Entonces tengo diferencial de T sobre T, que es igual a A sub TX por diferencial de Q sub X sobre T, más A sub T, más A sub TX por diferencial de Q sub C sobre T. Ok. Y este va a ser... No, 3B, 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 3B. Ok, ahora, multiplicamos, multiplicamos. 3A y 3B por 1. ¿Cuál es otra manera de decir 1? ¿Cuál es otra manera de expresarnos? Dale, por favor. Este, ¿cómo te llamas? José. José. ¿Y atrás? José. José. ¿Y atrás es José Luis? Sí. Ah, ok. José, escogí una persona. Fernando. ¿Ande? Fernando. ¿Cuál es otra manera de expresarnos? ¿Cuál es otra manera de expresarnos? Ya te di una. Uno. ¿Cuál es otra? ¿Cuál es otra? Este es un truco en microeconomía y macroeconomía. ¿Cuál es otra? ¿Cuál es otra? ¿Cuál es otra? Es igualando por el mismo, ¿no? ¿Mande? Es igualando por el mismo. Es X sobre X, ¿verdad? Y sobre Y. Entonces, te da 1. ¿Ok? Y es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a usar U sub X sobre Q sub X igual a Q sub C sobre Q sub C. Entonces, no vamos a cambiar nada de la expresión. Estamos multiplicando por 1. Pero sí vamos a cambiar esta expresión. ¿Ok? Entonces, déjenme ver aquí. Diferencial de L sobre L igual a A sub LX por diferencial de Q sub X sobre L que multiplica Q sub X sobre Q sub X. Más A sub LX por diferencial de Q sub C sobre L que multiplica Q sub C sobre Q sub C. Y aquí abajito, si no se puede ver lo puedo escribir ahí arriba, perdón. Ya estoy aquí abajo. Diferencial de T sobre T es A sub TX por diferencial de Q sub X sobre T por, perdón, por, que multiplica Q sub X sobre Q sub X más A sub TX por diferencial de Q sub C sobre T que multiplica Q sub C sobre Q sub C. Esta es la expresión 4A y esta es la expresión 4B. ¿Ok? Ok, déjenme borrar aquí. Déjenme borrar aquí. Ok. Ahora, recuerden, 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 recuerden que A sub LX por Q sub X es igual a L sub X. ¿Ok? Esto va a ser A1. Y, y, eso parece una X, perdón. Y, A sub LX por Q sub C es igual a L sub C. Ese va a ser A2. ¿Ok? Ok. Ahora, reordenamos 4A. Reordenamos 4A. Y luego, y luego, y luego, sustituimos, 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 A1 y A2 y A2 en la expresión. Fíjense lo que va a pasar. Entonces, tengo diferencial de L sobre L es igual a A sub LX por diferencial de Q sub X todo sobre L por Q sub X sobre Q sub X, más A sub LX por diferencial de Q sub C sobre L por, o que multiplica, perdón, Q sub C sobre Q sub C. Voy a intercambiar este Q sub X y este diferencial de Q sub X. Voy a intercambiar este Q sub C y este diferencial de Q sub C. Y termino con lo siguiente, diferencial de L sobre L es igual a A sub LX por Q sub X sobre L, que multiplica diferencial de Q sub X sobre Q sub X, más A sub LX por Q sub C sobre L, que multiplica diferencial de Q sub C sobre Q sub C. Ok, 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 y ahorita voy a terminar esto, déjenme nada más cambiar el pintarrón. Déjenme borro aquí, borro aquí, borro aquí, borro aquí. Todavía no hemos llegado a la demostración, propiamente dije, estamos preparando todo para demostrarlo. Todavía no hemos llegado. De hecho, la parte de demostración es la más corta de esta demostración. Entonces, diferencial de L sobre L es igual a A sub LX por Q sub X es L sub X. L sub X sobre L, que multiplica diferencial de Q sub X sobre Q sub X, más A sub LX por Q sub C es L sub C. L sub C sobre L, que multiplica diferencial de Q sub C sobre Q sub C. Y esta expresión es LX por Q sub A. Vamos a hacer algo muy similar con 4B. Ok, con 4B. Ok, entonces. Ok, recuerden que... Recuerden que... A sub TX por Q sub X es igual a T sub X. A este cuarto le voy a poner B1. Y A sub TX por Q sub C es igual a T sub C. Y es igual a B2. Ok. Ok. Reordenamos 4B. Reordenamos. Reordenamos. 4B. Y luego sustituimos, sustituimos B1 y B2. En la expresión. En la expresión. Ok, muy bien. Entonces tengo diferencial de T sobre T va a ser igual a A sub TX por diferencial de Q sub X sobre T, que multiplica Q sub X sobre Q sub X más A sub TX por diferencial de Q sub C sobre T que multiplica Q sub C sobre Q sub C. Ok. Ok. Ok, déjenme volver aquí. Ahora vamos a cambiar las variables de lugar. Vamos a cambiar las variables de lugar. Entonces, diferencial de T sobre T es igual a A sub TX por Q sub X sobre T que multiplica diferencial de Q sub X sobre Q sub X más A sub TX. que multiplica Q sub C sobre T que multiplica diferencial de Q sub C sobre Q sub C. Ok. A sub TX por Q sub X es T sub X. A sub TX por Q sub C es T sub C. Termino con esto. Diferencial de T sobre T es igual a T sub X sobre T que multiplica diferencial de Q sub X sobre Q sub X más, 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 T sub C sobre T que multiplica diferencial de Q sub C sobre Q sub C. Y este es 5B. Ok. Voy a poner una cajita. Ok. Ok. Ahora, las expresiones 5A y 5B tienen personajes que podemos abreviar. Ya lo habíamos hecho en el teorema sorpresamos. Entonces, las expresiones 5A y 5B tienen personajes, tienen personajes que podemos abreviar. Les damos abreviaciones. Podemos abreviar. Entonces, vamos a ver más. Primero, diferencial de X sobre X. ¿Eso qué es en español? ¿Qué es en español? Este, dale por favor, Diego, escogí una persona. Este. Perdón. Alfredo, Alfredo. Conózcanse. ¿Se acuerdan de este lugar antes de la pandemia? Sí. Ok. Conózcanse. Mande, Alfredo. ¿Vale? No. Es algo más fácil. Algo que aprendiste desde el primer semestre que estuviste aquí. Si no, en el segundo más tarde la usaste. Usaste esto en el programa para calcular desempleo y pensión. ¿Mande? ¿No? Dale, Alfredo. ¿Qué es diferencial de X sobre X? Un cambio chiquito en X sobre X. Cambio más. Casi. Cambio. ¿Cómo se apellida? Este, Fernanda. No. Ah, entonces Fernanda. Ella es Katia, ¿verdad? Sí. Ok, Katia. ¿Cómo se apellida? Cambio porcentual. Cambio porcentual. Es el cambio porcentual en X. Cambio porcentual. ¿Bien? X. Y le vamos a poner X gorrito a ese monigote. Ok. Ahora. ¿Cómo lo ve? ¿Bien? Sí. L subí sobre L. L subí sobre L. ¿Qué es L subí sobre L? Dale, por favor. Katia, escoge una persona. Juan. Juan. ¿Qué es L subí sobre L? Sí, tenía la derivada, ¿no? ¿Mandé? La derivada. ¿No? Algo más fácil. L subí sobre L. ¿Qué es L? ¿Qué es L? Dale, Dante. No hagan lo que acabo de hacer. Un poco me pasé a la cabeza. Es de, bueno, es un cambio. L I, ¿qué representa? ¿L subí? ¿L subí, qué es? Pues el trabajo de... L I, ¿qué es el M? No lo sé. ¿Sobí una persona? ¿Sobí una persona? Luis quiere contestar. No, bueno, tú sí. ¿Tú ves la proporción del trabajo en el sector L? Sí. Es la proporción del trabajo. Proporción del trabajo. Trabajo. En el sector. Y igual a X, como C. Y vamos a abreviar eso como. Lambda. Sube L I. Ok. Lambda. Sube L I. Hago una pausa aquí. Hay algo que quieran leer que no puedan leer. Hay algo que no hayan entendido. Profe, ¿puede repetir lo último? En el sector. No sé qué. No alcance a escuchar bien. Ok. L subí sobre L. Es la proporción del trabajo en el sector I. Igual a X, como C. Y lo voy a abreviar como. Lambda. Sube L I. ¿Ya quedó Marisa o no? Sí, gracias. Ok. Toma. Y les di numeritos a sus también. Les disculpen. Este 6A, este 6B, 466. 6A, 6B. Déjenme cambiar el pintarón. Déjenme cambiar el pintarón. Fíjense, su grupo uno es más animado. O sea, son muy quietos. Son muy quietos. Pero sí, sí saben por qué se tienen que conocer, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Pues como ir a salir a un lugar y, pues no sé. Pues sí, no es conocer. No, no, no. Obviamente no. No se acuerdan de este lugar antes de la pandemia. Ok. En la cárcel, ¿cuánto duras solito? Nada. Nada. Te van a matar. O sea, ¿qué tienes que hacer para sobrevivir en la cárcel? Pues agarrar una pandilla. Te vas a agarrar una pandilla. Faeco es como una cárcel. Aquí necesitas una pandilla o te van a matar. Es la clave para sobrevivir. Solito no vas a durar. Por eso se tienen que conocer. Para que estudien juntos, para que lo que sea. ¿Sí? Que se ayuden entre ustedes. Porque nadie más los va a ayudar. Ok. Entonces ya tenemos eso, ¿verdad? Falta T subí sobre T. T subí sobre T. Mande, Fernando. Perdón. No, pero. ¿Qué es las expresiones? Subele. No, lo dije. Las expresiones de 5A y 5B. ¿Tienen personajes que se ponen? ¿Sabes bien? Gracias. Sí. Ok. Dale. T subí sobre T. T subí sobre T. Dale, por favor, Alfredo. Escoge una persona. Dante. Dante. La proporción de la tierra en el sector y. Sí, muy bien. La proporción, proporción. De la tierra, de la tierra. En el sector. Y igual a X, C. Y lo vamos a abreviar como lambda sub T. Y eso va a ser 6C. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ok. Ahora sustituimos. Ahora. Sustituimos. 6A, 6B y 6C en 5A y 5B. Ok. Entonces, 5A está aquí. Diferencial de L sobre L en qué se convierte. Dale, por favor, Diego. Diferencial de L sobre L. ¿Qué dijimos? ¿Cómo lo íbamos a abreviar? Ahí está, me pintaron todavía. No. Dale, Juan. ¿Cómo el primer presentado? Sí. Es L correcto. L correcto. Muy bien. Muy bien, muy bien. L correcto. Igual a, dale, Josué. L sub X sobre L. ¿A qué le íbamos a abreviar? Lambda sub LX. Muy bien. Lambda sub LX por? Lambda sub LX. No, o así. Diferencial de Q sub X sobre Q sub X. Ah, en verdad, es Q sub X borrito. Muy bien. Un sub X borrito. Un sub X borrito. Ahora, Josué ya hizo el trabajo duro. Ya esto debería ser fácil. Fernanda, dale. ¿Qué sigue? Pues, ¿quién es sub C entre L? ¿Qué es eso? Pues, sería la proporción de trabajo. ¿Y cuál? ¿Sí, no? Sí, ¿cómo le íbamos a abreviar? Ah, como Lambda L sub I. Lambda sub LX. Por diferencial de Q sub C sobre Q sub C. ¿Cómo lo abreviamos? Como Q sub C borrito. Muy bien. Este va a ser 7A. Ok. Y luego, tengo T borrito. Igual a Lambda sub TX por Q sub X borrito, más Lambda sub T C por Q sub C borrito. Y este es 7B. Y este es 7B. Este es 7B. Y no, todavía no hemos demostrado nada. Nada más estamos acomodando todo. Sí. Nada más estamos acomodando todo. No hemos demostrado nada. Ok. Vamos a borrar aquí. Borramos, 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 borramos. Acuérdense de dónde comenzamos. De uno A y uno B. Dos restricciones. Ok. Dos restricciones. Noten. Noten. O más bien, es una nota cultural. Ahora, empezamos, empezamos con dos restricciones. Uno A y uno B. Realmente, realmente, estas expresiones, estas expresiones, no las hemos cambiado mucho. Cambiado mucho. Pero tenemos ahora un punto de vista. Pero tenemos ahora, ahora, un punto de vista, un punto de vista considerablemente diferente. Considerablemente diferente. Diferente. Con 7A y 7B. Ok. Recuerden una cosa. Economía, economía, es magia. Ok. ¿Qué es magia? Magia viene de una palabra en latín que significa dominio. Esa es magia. Pero si leen textos de la Edad Media, hablan de magia natural. Son cineses naturales. Ok. Magia. ¿Qué significa magia? ¿Qué es magia? Diego, dale. ¿Qué es magia? Pues cuando... O sea, cuando algo... Como que nos respeta, así como que las leyes, que normalmente conocemos. Y el campo es un mago que desapareció, un hombre. Ok. ¿Qué es magia, Juan? Ok. Este, Katia, ¿qué es magia? Pues a lo mejor fue como algo que sí tenía en mente que iba a pasar, pero sobrepasó. ¿Qué es magia? ¿Qué es magia? Ok, les voy a dar esta definición. Magia es la manipulación de símbolos para alcanzar un plano de conciencia más alto. Y es lo que hacemos en la economía. No hemos hecho otra cosa más que jugar con letritas. Es la verdad. Es lo único que hemos hecho por los 45 minutos que llevamos. Pero tenemos una perspectiva muy, muy sofisticada de la economía. Magia. Magia. Manipulación de símbolos. Manipulación de símbolos. De símbolos. Para alcanzar. Para alcanzar. Un plano de conciencia. Un plano de conciencia más alto. Más. Sí, el matemático también practica magia. El poeta, el escritor de cuentos, practica magia. Porque están manipulando palabras, símbolos, para que tú alcances un plano más alto de conciencia. Nosotros igual. Por eso estamos en mederos. Por eso estamos en mederos. Por eso estamos con artes visuales, artes escénicas, música. Ellos hacen lo mismo. Manipulan. Símbolos para alcanzar un plano de conciencia más alto. Déjenme cambiar de pinta. Ok. Ok. A ver, entonces, vamos a seguirle. Ok. Vamos a seguirle con matrices. Bien divertido. Matrices. Ok. Entonces, transformamos, transformamos, 7A y 7B en matrices. Ok. Entonces, ya está 7A, 7B. Ok. Transformen eso en matrices. Esto, ¿en qué tipo de vector se convierte? Lo que está del lado izquierdo. Dale, por favor, José Luis. Vector columna. Vector columna. Muy bien. Entonces, L gorrito, T gorrito. Ahí están los corchetes. Igual a José Luis. Escoge una persona. La persona que más le gustó álgebra matricial. Híjole. Él encantó. Fernando. No. Josué. Dale, Josué. ¿Para lo que sigue? Sí, lo que sigue. Sí, sería el vector horizontal. Cuidado. Vale. Cuidado, no es un vector horizontal. ¿Qué sería? Igual a... Lambda LX. Por... U, recto X más... No, es una matriz 2 por 2, ¿verdad? Es Lambda sub LX. Lambda sub LX en la primera fila. Lambda sub TX, Lambda sub TC en la segunda fila. Ok, José. Ok, Josué. Escoge una persona. ¿Quién? Dani. Dante, dale. ¿Qué sigue? Lo que sigue, sí. Ya, no hay alguna... Pero... Ah, bueno, es una matriz... ¿Otra matriz 2 por 2 de Q? No. Nada más hay Q sub X gorrito, Q sub C gorrito. Q sub X gorrito y Q... Ah, bueno, es una columna de... Sí, de Q sub... Un vector columna. Un vector columna. Q sub X gorrito, Q sub C gorrito. Ahí está. Este es 8A. 8A. Ahora, así como el Sol por Samuelson, así como el Sol por Samuelson, voy a despejar este vector columna. Lo quiero dejar solito. Entonces, eso se convierte en... Lambda sub LX. Lambda sub L está en la primera fila. Lambda sub TX. Lambda sub T está en la segunda fila. Matriz 2 por 2 inversa, que premultiplica el vector columna. L gorrito, T gorrito, igual a... Q sub X gorrito, Q sub C gorrito. Y este es 8B. Y es con 8B con el que vamos a jugar mucho. Ok, entonces, vamos a borrar aquí. Vamos a borrar, borrar. Borro, borro, borro. Borro, borro, borro. Borro, borro. Borro, borro. Ok, entonces, sea la matriz... Sea la matriz... De lambdas. De lambdas. Las... Lambda. Y su inversa... Y su inversa... Lambda a la menos 1. Ok. En álgebra matricial... En álgebra... Álgebra matricial... O si son algunos muy, muy avanzados... Álgebra lineal. Ok. Aprendimos... Aprendimos... La... Siguiente... Siguiente... Forma. Forma. La inversa de la matriz lambda es igual a qué. Esta es la misma fórmula que vimos en Stolper-Samerson. ¿Cuál es la fórmula? Tratan de acordarse. Fernanda, escoge una persona. No sé... Fernández. Fernández. ¿Qué es el determinante de la matriz lambda? Uno sobre el determinante. Ah, sí. Que multiplica... Muy bien, muy bien. Multiplica A. Se intercambia la columna principal de posición y las otras dos esquinas de... Muy bien. Es decir, la matriz ya juntos. Sí. Entonces, vamos a empezar por ahí. Uno sobre el determinante de lambda que multiplica la matriz de adjuntos de lambda. Ok. Esta es la formulita. Entonces, inversa de lambda... Inversa de lambda es igual a uno sobre determinante... Determinante del determinante del lambda que multiplica la matriz de adjuntos de lambda. Y tengan en mente, acuérdense de la descripción que dio Perales. Porque vamos a hacer esa operación. No la vamos a hacer toda. No, no. Vamos a hacer unos pasos y vamos a repasar el proceso. Entonces, ok. ¿Qué hicimos con Sorper Samson? Ya terminó la serie de pintarrones. ¿Algo que quieran leer que no puedan leer? Hay algo que no hayan entendido. Ok. Yo le tengo que correr de baño. Entonces, lo que voy a hacer, porque soy profesor de esta facultad, voy a caminar tranquilamente. Y ya cuando no me vean, voy a gritar y correr. Ahí está. Gracias. 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 Ayer, ayer, ya pasé lo que apuntó al entero, cuando salió preso el otro. ¿Pero es guapo? ¿Pero no es el pelo? Sí, pero no, es que no me gustó como me lo dejó. Como que no, no se lo dejó con las papas, como que le hizo. Ah, no, sí, no, es que se compre. ¿Es que qué le digo que a Panamá me pasa así el cero? ¿Para esto? No, ya no voy a ir. Aquí vamos a ir. Bueno, sí, me acuerdo, adelante yo. Con una mamá, ¿no? ¿Qué le digo? ¿Para qué le dices? ¿Para qué le dices? ¿Para qué le dices? ¿Para qué le dices? ¿Cómo se llama? No, no sé, no me importa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No sé, no sé. Ok, ok, ok. Entonces, ahora, nuevamente. ¿Ya quieren ver que nos puedan leer? Me dijeron que no, ¿verdad? Que todo está bien. Ok, déjenme también a mi Instagram y borrarme. Sí, cuando me salgo del salón, con toda confianza, hablen. O sea, pueden hablar entre ustedes. Acuérdense que nos están grabando. Sí, tengan cuidado. Tengan mucho cuidado de lo que digan, porque según rectoría, ellos van a ver todas estas clases. Tienen una persona en un cuartito viendo todas las clases de todos los días. A veces te llevas a la charla. Sí, sí. Es muy bien para él. Es un alumno de servicio social. A ver, sí. Después de haberle pagado a la universidad, colegiatura y cuotas, de trabajar gratis. No. O sea, sí. Es peor que la esclavitud. ¿Por qué tú estás pagando para que te hagan eso? Un esclavo, no. La matriz, pero sí, que es una institución. La matriz. La matriz de los puntos de lambda, ¿vale? La matriz de los puntos de lambda es la traspuesta, la traspuesta de la matriz, de cofactores, de cofactores de lambda. Ok, entonces tengo matriz de cofactores, cof, superinicieta mayúscula, igual a la matriz de adjuntos, lambda. Y esta es la expresión B5. Ok, entonces vamos a usar esta expresión para construir la matriz de adjuntos. Ok, entonces los cofactores se basan en menores principales. Vamos a hacer el mismo procedimiento que nosotros. Presamos eso. Sea, sea, M subí coma J, ok, es la menor principal, la menor principal, principal, del elemento de la fila I, de la fila I, 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 columna, la columna, la columna, columna, ok, ok. Entonces, la fórmula del cofactor, la fórmula del cofactor, cofactor, es la siguiente, es la siguiente. Aquí hay un errorcito en mis apuntes que señaló Eugenio. Entonces, si subo este archivo PDF, nada más tengan en cuenta que la expresión B6 tiene un errorcito. El signo negativo tiene que estar adentro del paréntesis. Cofactor, subí coma J, es igual a, abro paréntesis, menos uno, cierro paréntesis, a la I más J, es decir, por la menor principal de la fila I y de la columna J. Este es B6. Ok, este es B6. Ok, entonces, ejemplo 1A. Ejemplo 1A, deriva, deriva la matriz de cofactores de lambda, de lambda. Cof lambda. Cof lambda. Ok, entonces, voy a empezar con I, coma J, primera fila, primera columna. Ok, entonces, Cof sub 1, coma 1, es igual a, menos uno entre paréntesis, a la 1 más 1, que multiplica M sub 1, coma 1. Ese va a ser el cofactor. Cofactor 1, coma 1. Ok, entonces, este va a ser, menos uno al cuadrado por M sub I, coma J, y eso va a ser nada más M sub I, coma J, igual a cof, sub 1, coma 1. Me brinqué un pasito, no creo que eso sea problemático. Ok, ahora, para ubicar la menor principal, ¿qué tengo que hacer? A ver si se acuerdan, ¿qué tengo que hacer? Dale, por favor, este, Juan, escoge una persona. Katia. Katia. Bueno, me quedaría la duda. El cofactor, ¿qué tengo que hacer? Trata de acordarte, esto lo hicimos con Stolper Samuelson. Es la parte divertida de esto. Ok. Pues tenemos que soltar determinantes, ¿no? No, todavía no. Katia, escoge una persona. La persona más determinante de esta aula. Perales. En sí. Bueno, el procedimiento que yo me sé para atacar al cliente es tipo coordenada, entonces quiero saber, es, elijo una columna o una guía. De hecho, sí, las eliminas, eliminas la primera fila, la primera columna y el que sobrevive es la menor principal. Ok, entonces, para ubicar la menor principal, para ubicar, ubicar la menor principal, la menor principal, de 1,1, cancelamos, cancelamos la primera fila, la primera fila y la primera columna, columna de lambda. Ok, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? ¿Qué es lo divertido? Entonces, aquí. Orororo. Orororo. Ok, tengo. Hay que cambiar de pizarro. Ah, gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Ok, entonces, lambda sub lx, lambda sub lc, lambda sub tx, lambda sub tc. Ok. Entonces, lo que voy a hacer es esto. Entonces, elimino la primera fila, elimino la primera columna, y este es el bueno, cofactor sub 1,1, lambda sub tc. Entonces, cofactor 1,1 es lambda sub tc. Ahí quedó, ahora, ahora, i, j, igual a primera fila, segunda columna. Ok, ok, déjenme, sí, está bien. Entonces, tengo, cofactor sub 1,2 es igual a, menos 1 entre paréntesis, a la, 1 menos 2, por la menor principal, de 1,2. Ok, ok, lo voy a hacer de un poquito de suspenso. Cofactor 1,2 es igual a, menos 1 al cubo, por m, sub 1,2. ¿Eso va a ser igual a qué? Eso va a ser igual a qué, Alfredo, escogí una persona. Juan. Juan. ¿Sería igual a menos 1? Menos 1, muy bien. Menos m, sub 1,2. Este es cofactor, sub 1,2. Déjenme ver, sí. Lo puse en cuadrito. Ok, ahora, para ubicar, para ubicar, m, 1,2. Ok, la menor principal de 1,2. Cancelamos. Cancelamos. Quédate. ¿Qué cancelamos? Eh, déjenme ver. Era tu café el que se regó. Ah, bueno. ¿Quién lo regó? Un compañero, o sea, un compañero, pero no. ¿Ya se fue? No. ¿Aquí está? Sí. ¿Tienes miedo? No, no, no. Estás nervioso. No, sí. Para ubicar, m, 1,2, cancelamos. ¿Qué cancelamos? Este. No sé qué. ¿Le falta algo? Bueno, el negativo o el cofactor o el... A ver, sí. Sí, falta el resto de esta expresión. Estoy preguntando, ¿qué cancelamos? El negativo, no. Uy, Katia quiere contestar, apuraste. Ah, déjense, Katia. Ah, ok. Dale, Katia. Sería la columna 1 y la fila 2. Al revés. Al revés. La primera fila, la segunda columna. Cancelamos la primera fila. La primera fila. Y la segunda columna. La segunda. Columna. De la mano. Ok, vamos a borrar aquí. Por cierto, ¿quiénes están en SAFEC? ¿Quiénes están en SAFEC? Yo. A mí me dijeron. ¿Quién? Pero aquí, en este salón. ¿Es otra mesa directiva? De... De año pasado, sí. Ah, ok. ¿Por qué había un... Había un alumno de SAFEC que hizo algo muy raro? Ahorita les explico. Sí. Hizo algo muy, muy raro. Está muy intrigado. Lambda sub LX, lambda sub LC. Lambda sub TX, lambda sub TS. Esa es la matriz lambda, ¿verdad? Entonces, vamos a borrar, cancelar la primera fila, la segunda columna. Este es el bueno y no hay que olvidar que lleva un negativo. Entonces, esto va a ser Bof sub 1,2 igual a menos lambda sub TX, lambda sub TX. Ok. Y así le seguimos. Continuamos de esta manera. Continuamos de esta manera. De esta manera, hasta tener, hasta tener todos los cofactores, cofactores. Cof, lambda, es igual a la menor principal 1,1 menos, menos la menor principal 1,2. Disculpan porque quizá lo dije en una manera muy confusa. La primera hilera es menor sub 1,1 menos 1 por menor 1,2. La segunda fila es menos, menor 2,1, menor 2,2. Es la matriz de cofactores. Y va a terminar siendo lo siguiente. Lambda sub TX menos lambda sub TX en la primera fila. Lambda sub LX menos lambda sub LX en la segunda fila. Esta es la matriz de cofactores. Cof, lambda. Esta es la matriz de cofactores. Ya terminé una serie de pintarrones. Hay algo que quieran leer que no puedan leer. Esperáles, mande. Si está correcto, es menos lambda TX. Mandel, ¿qué pasó? En la nueva matriz de cofactores. Menos lambda TX. Y bueno, en mi idea tenía que ir a menos lambda LX. A ver. Es que según ya nada más se intercambian las de la principal. En las otras se les cambia el signo, pero no estoy seguro. No pensamos que quince una patricidad en el mismo momento. Ok. Pues mira, el signo corresponde a la suma. No, o sea, el signo negativo sí. Pero, o sea, cambió las posiciones de la esquina superior derecha y esquina inferior izquierda. Sí, creo que sí. Esquina superior. Sí, o sea, los cambios de mundos de dos y cambios, pero no estoy seguro. A ver. Vamos a ver. Entonces. Doctor. Mandel. A lo que se refiere, pero a veces ya transpuesta, que ya va a ser la inversa de la matriz. Ah, sí, eso ya es transpuesta. Entonces, esto es nada más cofactores. No es matriz de apuntos. Ah. Sí. Ah, gracias por checar como quiera. Muchas gracias. ¿Quién fue el que dijo? Yo, Alberto. Ok. Gracias, Alberto. Sí, muchas gracias. Ok, sí, ahorita vamos a hacer eso. Éganme borro aquí. Profe. Mándeme. ¿Puede repetir la matriz de cofactores? La última, por favor. Sí, cómo no. La primera fila va a ser lambda sub tc menos lambda sub tx. Y la segunda fila es menos lambda sub lc lambda sub lx. ¿Ya? Sí, muchas gracias. No, 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 no. Sí, había un estudiante de SAFEC que estaba hablando con un aspirante o alumno de nuevo ingreso, no sé. Y estaba la mamá y este alumno hablando con este cuarto de SAFEC. Y el cuarto de SAFEC se emocionaba demasiado. Pero se le ponía la cara roja. Y yo, eh, este lugar, ay, 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 y luego, ah, Ponciano, Ponciano es increíble. El doctor Daniel es increíble, todos son increíbles. Y luego voltea a mí. Yo no lo conozco, pero puesto que también el doctor Blanco es increíble, yo no, no soy increíble. Pero sí, estaba súper, créstela, créstela, créstela. Estás en la mejor facultad del mundo y yo, ah, pero sí, muy entusiasta. Y ya me volví a ver. Me olvidé ya. No, no sé quién era, o sea, cómo se llamaba. Pero sí, me causó una impresión muy fuerte. Ejemplo 1B. Ejemplo 1B. ¿Mande? Ah, cambié el pintarron, sí, claro que sí. Sí, ya no lo volví a ver. Ok. Espero que no sea alguien en el aula, por lo que pasa a enojar. Ahora, deriva la matriz, deriva la matriz de adjuntos, de adjuntos, de beta. Pero no creo, no creo que sea alguien en el aula, por lo que ustedes son calmados. Si estuviera aquí, lo sabríamos. Matriz, matriz. Ok, sí, matriz de adjuntos. Ok, entonces, ahora sí, convertimos. Convertimos las filas en columnas, en columnas, de la matriz de cofactores de lambda. Ok, entonces, la matriz de cofactores, traspuesta, va a ser igual a, ok, entonces, tomo esta fila y la convierto en una columna. Esta es lambda Tc, lambda Tx, ¿verdad? Lambda Tc, menos lambda Tx. Y luego, esta segunda fila, la comenzamos en una columna. Menos lambda Lc, menos lambda Lc, lambda Lx. Y esta es la matriz de adjuntos. Adjuntos, lambda. Ok, pasamos ahora a calcular el otro término. Déjenme, me fijo en la hora. Ok, sí, ya son 70 minutos. Entonces, voy a detener la lección aquí. Entonces, le vamos a seguir con el cálculo del determinante. Determinante, vamos a ver algunas propiedades del determinante y luego una que, por cierto, que se me chispoteó. La suma de lambda siempre es uno, pero eso lo explico al jueves. Nada más recuérdame y lo explico. Es muy sencillo. Y terminamos el teorema y le seguimos con Hector Bolín. Esta vez creo que vamos a abrir la economía de comercio internacional. Ok, y va a haber mucho drama en la discusión de Hector Bolín. No se olviden de lo que tenemos que suponer para alcanzar todos esos resultados. Hector Bolín es un modelo muy raro, por los supuestos. ¿Se refiere al desempleo, profe? ¿Se refiere al desempleo? La insensibilidad de precios de insumos. Y la no reversión de intensidades. Y sí, o sea, en el modelo ricardiano, en el modelo Hector Bolín y en el modelo estándar, suponemos que no hay desempleo. Ok, entonces, si estás examinando el impacto del comercio internacional en un país con mucho desempleo, los pronósticos de estos modelos no tienen que cumplirse. Voy a hablar más tarde de eso. Esa es la crítica de Joseph Stiglitz. La teoría del comercio internacional aplicada a política económica. Tienen que tener mucho cuidado. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Nos vemos un ratito aquí en el aula 14. Muchas gracias a los que están en línea. Gracias por su atención. Y nos vemos ahorita en el aula 14. Manda, Marisa. Ahorita para los hoy. Manda. Profe, ¿qué dice en el ejemplo 1B? Deriva la matriz de adjuntos de... No entendí la última palabra. A, D, J, D. La matriz de adjuntos de... Perdón. De lambda. ¿De quién es el teléfono? De mi... Es mío, perdón. Ok. Se oye el lado. Este... Sí. Este... Ok, sí. La matriz de adjuntos de lambda. Perdón. La emoción. Ok. Entonces, muchísimas gracias, don José. Rectina la aula 14. Tengo que borrar todos. Ah, perdón. Sí, pero les mando. La última semana, el tramo... Era la línea. Era presencial. Este es el 8 de febrero, ¿verdad? Sí. Este es el corte. Ok. Este es el corte. Gracias por recordar al parámetros. Y el examen, yo quiero que sea presencial. Ok. Yo sí quiero que sea presencial. Que sea allá abajo en la explanada. ¿Sería un horario de clase? Sí. Sería un horario de clase. Si no, lo vamos a hacer con el micro 3 en línea. De que subo el examen y todo eso. Pero voy a preguntar a Coordinación Académica si podemos tener el examen aquí. Es más fácil para todos tener el examen presencial. Mande. Yo quiero preguntar porque después tenemos historia económica y todos nosotros tenemos... O sea, es en caso de que sea presencial, pues se van a media. Pero en caso de que sea en línea, pues no podemos presentar el examen mediante la historia. Si fuera en línea... O sea, si fuera en línea, tendríamos que escribir también historia en línea. O sea, en línea de examen. Ah, ok. Como que si fuera presencial, pues la mitad tendría que tomar que hacer que hablar. O sea, la mitad tendría que irse y la otra mitad tendría que hacer que la historia. Sí, entonces déjenme consultar con Coordinación Académica a ver cómo debemos hacer. Sí, está bien con la tinería. O sea, ahí podrían tomar historia. Y si quieren tomar... Sí, o sea, sí. O sea, mi esperanza es que tomemos el examen... Este... Que tomemos el examen aquí en la jornada. Mande, Marisa. Perfecto. En el examen va a venir sobre los artículos que están en el... En el...